Ya está, se pone a grabar. Era para allá, ¿no?, currera. Sí. Claro, lo solo es para atrás. No se queda así como... Es que lo paro y te lo hago. Ay. Bueno, ha cerrado esto, ¿no? A ver, esto quiere que a la cara van a llevarlo así, por favor. A 2,4 kilómetros. Y después, gírale, que también hay 200 metros. Saliendo... Ahora sí que está bien. Pero eso es simplemente... La tienes que mover así. Ya está. Se puede ajustar un poco más. Saliendo de... 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 ... De... hay, hay en esos finales hay, hay aparcado antes donde vine, a parquear se me hizo de noche, escribiendo vamos a ver colera si me pillamos en colera este es aparcamiento para bajar alguna playa espera termino de colera aquí donde es la ultima playa o no? pues no te sabía decir si hay un mirador que hay gente si, por aquí también he venido yo caminando por ahí es un mirador igual por ahí no puedes salir si si a ver si ven aquí algo para hacer alguna foto es otra, calitán el guapo es con sol y con la luz azul que es el agua azul la azul azul la mano no? vamos a ver una zona así Y así Y así Bien, bien Y alza Y alza